Un año más sin ver sus rostros, sin escuchar sus voces, pero también un año más para recordarlos y traerlos de vuelta a nuestro hogar. Un año más de nuestra tradición. Celebramos el regreso de nuestros muertos con música, flores, altares e historias. Porque jamás se irán si siguen vivos en nuestro corazón. Este noviembre, celebra tus muertos desde casa. Celebra con responsabilidad. Michoacán celebra la vida. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.